A tu lado todo se ve más bonito, mis problemas ya se vuelven más chiquitos Me despierto en la mañana y una princesa en la cama me levanta con un besito Es que contigo me siento invencible y soñando despierto Voy a llevarte en un viaje de ida pero sin regreso Voy a llevarte a Acapulco, despertarnos en la playa juntitos los dos Y brindar con margaritas a la luz del sol y que viva para siempre nuestro amor Voy a llevarte a Acapulco, a una casa frente al mar donde estemos tú y yo Con la luna de reflejo aquí en mi corazón Empaca tus maletas, vámonos para Acapulco los dos A tu lado mi vida es color de rosas, solo verte me produce mariposas Te prometo serenata al desayunos en la cama y levantarte con un besito Es que contigo me siento invencible y soñando despierto Voy a llevarte a Acapulco, despertarnos en la playa juntitos los dos Y brindar con margaritas a la luz del sol y que viva para siempre nuestro amor Voy a llevarte a Acapulco, a una casa frente al mar donde estemos tú y yo Y la luna de reflejo aquí en mi corazón Empaca tus maletas, vámonos para Acapulco los dos